¡Vamos! 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 ¡A la banda, bien! ¡Duro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué te dice con el Twitter que nadie lo haría? ¿No? Porque es Príncipe y Teo, güey. No más, ¿quién va hoy? Y ese güey les contestó. Pero acá fue un momento. ¡Feliz, güey! ¡Feliz, güey! ¡Feliz, güey! ¡Feliz, güey! ¡Feliz, güey! Creo que los cuatro jugaron bien, bien, bien. ¡Feliz, güey! ¡Feliz, güey! ¡Feliz, güey! ¡Feliz, güey! ¡Feliz, güey! ¡Feliz, güey! ¡Vamos dañando! ¡Feliz, güey! ¡Feliz, cuey! ¡Bien, no muy dañ banking! ¡Feliz, güey! ¡Feliz! ¡Venga, hay tres! ¡Háblense! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Buenas, buena! ¡A la otra, dale! ¡Hay uno a la izquierda! ¡Hay uno a la izquierda! ¡Buenas, bien! ¡Buenas, bien! Bien, corrido. Bien, bien, güey. Maldando, balcando. Cada tiene uno. Está bien. Miguel, atrás. Jajala. La banda, la banda. Tengo dos atrás. Tengo dos atrás. Te ascienda más, Miguel. Amigo. Compa. ¿Cuándo, compa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rótela! 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 ¡Nuelve! No le das mal conテ! ¡No! ¡Carid! ¡Carid! ¡Rótela! ¡Rómalo! ¡Graguau! ¡I призro abajo! ¡Los menos menos! ¡Los menos, menos menos! ¡A shot pato! ¡No! 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 Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma.